Volvemos al caso de Pinamar, este accidente fatal por el cuatriciclo que cae sobre una persona, una joven mujer de 33 años. Estamos ya, como anticipé, con Lorena Aguirre, nuestra colega allí de Pinamar, para que nos des detalles del accidente, lo que se sabe y qué pasó después. Hola, Lorena. Hola, qué tal. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes a todos. Y realmente este hecho trágico que ocurrió el día de ayer, nosotros nos encontramos ahora aquí en una franja que se llama La Frontera, porque justamente limita entre el partido de Costa de la Costa, que sería Costa Merarda, y Pinamar. Este es la parte del extremo norte de la ciudad de Pinamar, y justamente es aquí donde ocurrió este hecho trágico el día de ayer, como decías. Aquí nosotros lo que podemos ver, ni bien hemos llegado aquí al lugar, vemos que no hay mucho control aquí, porque justamente es un lugar de terrenos privados, y no hay control. Pero sí hay ordenanzas, por ejemplo, desde el 2 de enero del 2019, hay ordenanzas de donde dice que todo conductor en Pinamar que ingrese con 40 ciclos o un TV, deben llevar puesto el casco, también deben contar con la licencia de conducir. Pero esto, la verdad que acá lo que vemos es simplemente, hay una persona de tránsito, pero tampoco no puede realizar ningún tipo de multitud de vehículos, tanto camionetas, cuatriciclos con niños, pequeños y adultos sin casco. Lo que le ocurrió a esta chica, Agustina Queriel, de 34 años, que ella circulaba en este cuatriciclo, y luego ella iba con sus hijos, sus pequeños de 2 años y 7 años, y una amiga, María Emilia, de 36 años. Lo que ocurrió, según lo que pudimos averiguar, es que cuando ella subía uno de estos médanos, en realidad hay dos ollas, dos ollas que son las que se forman entre tres médanos aquí adentro. Y es donde ella, al ascender con el vehículo, por la cantidad de peso que tenía este rodado, lo que hizo es que volcara hacia atrás, y la verdad que lamentablemente, ella fue aplastada por este vehículo, y sus hijos salieron volando del rodado, y la amiga quedó herida con politraumatismos, lo cual tiene una pierna bastante golpeada, y uno de los pequeños de 7 años, tiene un golpe fuerte en el pecho, pero nada, se encuentra fuera de peligro, y la verdad que el pequeñito de 2 años salió ileso. Claro, pero justamente fue porque salieron volando, si no, los aplastaba también, por cómo describís que cayó el vehículo. Exactamente, Silvia, exactamente. Qué lástima que te perdemos, Lorena. Muy mal, ¿sabés, Lorena? Te perdemos por momentos, no sé si te podés acercar a un lugar con más señal. Estaba subiendo, recién iniciaba el ascenso. ¿Bien ahí? ¿Ahora? Sí, ahora, en este momento sí, te escuchaba bien. Ahora bien, perfecto, Silvia, perfecto. Sí, en este caso estaba ascendiendo por la cantidad, por el peso, porque este vehículo, que es el Z-Force 625, tiene capacidad para 140 kilos. En el caso, la verdad que superaban ese peso en el vehículo, iban cuatro personas dentro del vehículo, dos adultos y dos menores, y esto aparentemente fue lo que causó el vuelco del vehículo. De todos modos, los testigos y muchas personas que estaban cerca del lugar nos contaron que, en realidad, aparentemente ella se pasó, cruzó por una, circulaba por un lugar donde no estaba permitido y no había seguridad. Estaba fuera de los terrenos privados. Entonces, infelizmente, bueno, ese fue el final de todo esto. Sí, vos sabés que se hablaba también de la posibilidad que ella estuviese bajando un terreno y que se haya ido para adelante precisamente porque estaba yendo hacia abajo en una zona empinada. No sé si eso finalmente quedó confirmado o descartado, porque hubo distintas informaciones cruzadas al principio. Y preguntarte si se sabe si ella tenía licencia para conducir un cuatriciclo, si era un vehículo que conducía habitualmente. Bueno, aparentemente, bueno, esa información aún no fue confirmada. Si ella todavía tenía realmente la licencia de conducir, eso no te lo podemos decir porque no lo tenemos, esa información aún. Pero sí, lo que se sabe es que en realidad ella estaba intentando, todavía no había cruzado una de estas ollas de los medanos, no había cruzado. Estaba en el ascenso, recién ingresaba, como que estaba a 45 grados. Y ahí en el momento de la subida fue cuando volcó y el rodado se vino para atrás. Como que se da vuelta y queda boca abajo, el cuatriciclo y ella abajo. Sí, correcto. Quedó boca abajo y las primeras personas que llegaron al lugar nos contaron que pensaron en el primer momento que se trataba de una persona, de un menor, de una criatura, porque se veía a alguien muy pequeño y ya tenía toda la, digamos, estaba como aplastada en la arena y la parte de la cabeza y los demás integrantes estaban alrededor, ¿no? Tremendo. Lorena, esto va a llevar a que se intensifiquen controles porque decíamos, ¿no? Prácticamente estamos, antes de comenzar enero, antes del fin de año, ya sabemos que hay presencia de mucho turismo en la costa, pero va a llegar muchísimo más en las próximas horas. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Habrá más controles? ¿Habrá prohibiciones directamente del uso de determinado vehículo en determinada zona? Bueno, sí, la verdad que la llegada de los turistas es cada vez más intensa aquí en la ciudad, principalmente, bueno, en esta zona balearia, ¿no?, donde viene mucha gente. Por el momento, lo que nosotros podemos ver en este momento, por ejemplo, después de lo que ocurrió tanto es, que te comento, Silvia, que esta mañana también ocurrió un accidente con unas personas en un cuatriciclo, aquí cerca también, y la verdad que no es un hecho, por ejemplo, ayer por la mañana, antes de que ocurra este trágico accidente, ¿no?, que terminó con la muerte de esta joven de 34 años, también ocurrió otros accidentes. Y, sin embargo, lo que nosotros podemos ver a ojo y hablando con las personas aquí en el lugar, es que realmente no hay policía, no hay policías aquí en el ingreso, en esto pueden ver, tanto es que aquí, si les muestro, no sé si llegan a poder ver aquí. No, no, tenemos problemas con la señal y no te estamos viendo y por eso se nos corta a veces el audio también. Lorena, bueno, muchas gracias por el reporte, esperemos que estos alertas, vos estás hablando de dos accidentes más, claro, como no fueron fatales, no nos estamos ocupando, no nos enteramos prácticamente, ustedes ahí sí, pero atención las autoridades, atención los agentes del operativo Sol, porque además me están comentando que en lugares, por ejemplo, como Cariló, que son lugares chicos, hay exceso de velocidad, tanto en vehículos como en cuatriciclos también, esto ocasiona que, por ejemplo, han matado mascotas de personas que están allí, residentes o turistas, lo que sea, han afectado a fauna del lugar, que están allí tranquilamente, o sea, están pasando cosas que los vecinos, los residentes permanentes están totalmente alterados y muy preocupados. Y va a llegar una cantidad de gente encima a transitar esas calles, así que mucha atención, porque estamos arrancando un verano realmente con una tragedia, nos dice Lorena que es repetitivo, que en 48 horas entre ayer y hoy han pasado otros accidentes en cuatriciclo y demás, así que bueno, a ver, algo hay que hacer, me parece que no podemos dejar que esto siga ocurriendo y sobre todo en estos niveles de fatalidad. Lorena, te agradecemos un montón, vamos a seguir en contacto, por supuesto, para tener más novedades o precisiones de este caso, esperemos no tener que hablar de otro de esta magnitud.